¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Alistar Support, vamos a ver qué tal, runas en la descripción como siempre Y bueno, nada, vamos a ver qué tal, sin más Empezamos con la Q Estoy jugando aquí con colegas Tened mucho cuidado cuando ayudéis en el red, ¿vale? Si venís por aquí y no veis a nadie A estos dos Si no veis a estos dos del equipo enemigo y tal Tened cuidado porque a lo mejor se están esperando aquí, os lo digo Porque además me pasó, hace dos días o así Me pasó Y me metieron una paliza de la hostia y dije Ups, se me fue ahí la pinza Así que eso Usamos una carga Vale, puedo hacer el flash Q y W para atrás, pero es un real nivel 2 ya además Tendrá el salto Ah, vale, el real tiene, sí, tiene creptomanía Bueno, me han saltado las monitas esas, tío Uh, good job Vamos Siento el problema del móvil, chicos, se me quitó Se me olvidó Quita la vibración Ahí está Vale, ya Sorry Y me han dado una hostia El gordito es mío Vale, ahí He intentado meterme porque iba a dar a los dos Y tengo piro láser Si no me equivoco se llamaba así, creo que sí No sé, creo que sí Y eso, como tengo piro láser pues Parece que no, pero se les hace daño La verdad es que lo de cleptomanía está bastante gracioso Es divertido Con Sona también es divertido y tal Pero vamos, yo con Sona sigo diciendo que es mejor ir a daño Vale, viene ese Juani Pero vamos a iniciar No He entrado muy rápido Ya que he entrado por aquí, yo creo Y a lo mejor habría salido mejor Pero no pasa nada Me gustaría darle a los dos, tío En una de estas Haciendo aquí el combate Vale, ha gastado la E Bien, bien, bien Tiene bastante CD No recuerdo cuánto es exactamente el CD de la E de real Pero son bastantes segundos Más de 12 Creo que sí Creo Vale Siempre que tengáis las cargas y eso Pinguear, ¿vale? Al gordito Porque muchos a veces están atentos a otras cosas Evidentemente Y no se pispan de De dejar el gordito al Al support Teniendo la La mierda de esta a la carga Voy a guardar Me decía un puto pelo Ah, bueno Tenemos eso Un momento Voy a guardar aquí Para darle información aquí A 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 Vale Perfecto Vale Y un básico 10 de orito Ahí está Ahorita se ve horrible el directo Se me pega No jodas, tío Os va mal Vale Vale, ahora sí que tenemos que tener cuidado Porque están Estamos pusheados Va Va Uh, es el infernal Eh Va, está que irnos aquí o qué? Uh, el gordito Tiene ser mío, chicos Sí están Están ahora un poquito agresivos Eh Muy probable que esté Caín por ahí Sí Muy, muy probable Sí, sí, sí No, no Vete, vete Vete Ahora Ah, qué cabrón Ahí está Esa es la nación Es stun Y A tomar por culo Buenísima, chicos Se lo hemos hecho ahí, eh Good job Quería hacerle Eso, lo de la W Y tirar la torre y tal Pero justo tiré la ult Y el cabrón Y fue una de Qué mierda Estaría bien hacer No más el Drake Sí Lo único que va a venir Rise Tío, no me aseguro Voy a poner la frotita No hace hilo Vale, Rise se ha quedado ahí Así que Trisada tendría que haber venido Ya Eso tiene que ver Ya, lo que mete el dragón Manso Joder ¿Qué usted mete? Tarda un huevo en venir Tristana, tío Ya me tengo que ir No tengo vida, ¿eh? ¿Qué hace Tristana, tío? ¿Qué hace Tristana, tío? Se ha dado la vuelta aquí Ay, qué cabrón A ver Sigamos con lo nuestro Seguimos en falsa líneas Así que Los wards Tampoco es que No me quiero comprar Piedra wards Aunque es un cane Pero Es que las botas, tío Es que soy un adicto A las botas De movilidad Pero bueno Vamos a ir tanquecillos Pero en serio Soy adicto, ¿eh? A las botitas De movilidad Manso Uy, uy, uy Yo por mí La he comprado Contra los campeones En todas las líneas, tío En serio Va, tiene también Las hogares inmortal Nautilus Me pido un pink Vamos a ponerlo aquí Ahí está Perfecto Él no tiene pink Vale, aquí Está en top Top side Dale, dale Wards Ahí está Lo rompimos Por eso me queda aquí Si pone otro ward Lo rompemos Vale, son nivel 6 Hay que tener cuidado No, no vamos a iniciar Ese gordo Lo perdemos Igual Ese salto Sobraba yo creo Un poquito Mira el gordo Mira el gordo, tío Que pena Mira el gordito No Nos quedamos en guardito Calla Vale, mira Viene ese Juani A ver si Tira para acá Y se la hacemos a estos Si viene desde detrás Ah, vale Está robando Voy para allá Doble ward Está clarísimo, tío Vete bien Uh, se escapa Al menos Me tengo alejado A la E.T. No, no A veces no tengo nada Voy a intentar ayudar A este No Oh Vale No está mal No está mal No está mal No quiero usar No quiero gastar la ulti Perfecto Al menos Mira, tío Vamos a pasar algo Ahí está Vale, vale Apenas le han dado A la torre Está casi como nueva Vamos a darle las cargas A la línea Ya está Perfecto Está bien Está bien Está bien La cae Un poquito Pero nada NP, tío NP, NP Me encanta el vaqueo De esta skin, tío Es la hostia Ahora sí me voy a pillar las botas Necesito movilidad Parece que hacen roba mini y demás Así que mira Un saludo a Noé Un saludo a Joker Un saludo a Matilde Pensaba en meterme Pero nada Siendo real Al perfil No, aunque no Nada más Iba a venir Eso por Mejor no cagarla Que tampoco vamos tan mal Gracias por el follow Tengo el doble buff Eso me gusta Eso me mola Quizá venga Kane Va a quedarse el doble buff Vale, bueno ahí Está muertísimo Ya, espérate Ya solo La has cagado, tío ¿Por qué se ha vuelto a meter, tío? Qué pena Está muy roto ahora Urgot En tope Está muy, muy roto Hay que joder No, qué cabrón hizo Qué cabrón Hizo flash, tío Si no Si no moría Qué pena, qué pena Va, está bien No está mal Vale, le doy una carga Antes de que se vaya Que parece que no Pero jode muchísimo esto Lo de la poción carmesí De la cletomanía Si tuviera maná Me he quedado Es que sin maná, tío No sé Hay un gordito Si me quedo Hay gordito Vamos a intentar Ay, que me he intentado matar No, no tenía maná Creí que sí Creí que ya me daba de campeón Creo que no Pero ha sido gord Jodete, rubio Todo calculado, chicos Todo calculado Baja el volumen de los follows Sí, quizás lo tengo muy alto ¿No? Eso sí que es verdad Vale, ya que no puedo cambiarlos Ahora mismo Lo que he hecho es Quitarlos, ¿vale? Lo siento mucho, chicos Luego, luego Mira lo de El volumen Y esas mierdas A ver, a ver, a ver No sé nivel 9 aún Así que Nah Me va a pear el potis Pero yo salí de él este ya Eso le he dado a Vicentín Besitos a Corea Urgo Top Ahora está bastante roto El cabrón, ¿eh? Está bastante, bastante roto Tristana, Mil Ok Pues defiendo yo solito Hay balón Tío, estoy solo, tío Tristana, cabrón ¿Dónde estás? ¿Por qué se ha ido a Mil? Quizás le podría haber hecho el combo Y esas mierdas Podría haber jodido Tengo el combo ahora en revés Ah, qué mal Qué mal, qué mal No muere No muere No muere Ya, una hostia Mira que Lo tenía todo calculado, ¿eh? No Le da la kill a Real, tío Ah Lol No, otroquito ¡Uh! Coño Esa ha sido buena Digo, guay, la mierda Ya le da la kill Nah, vete, vete, vete Que no me fío de game Vete Que no me fío de game, tío Que atraes a paredes del cabrón, tío ¡Ey! Franco, muchísimas gracias por esa donación, tío En serio Un abrazo enorme, cabrón Les agradezco muchísimo, tío Puto grande, tío Todavía Vamos bien Así que Sí, vamos a pillarnos esto, tío Y ya está Y ya está Y un ping Siempre que podéis pillarse un ping, ¿vale? En serio Eh, Franco Muchísimas gracias por la donación, tío Les agradezco muchísimo, tío Un abrazo Uy, qué frío hace, tío No sé si voy a cerrar la puerta Uy Está fresquito, tío Tengo las manos, macho Ah A ver Vamos a seguirle dando Vamos bastante bien A ver si me saco un perfecto A ver si no muero ninguna vez Estaría la chuli Coño, pero ¿Ha pingueado? Creo que no No puedo hacer más, macho Bueno, tanquear ahí un poquito Uf, tío Estamos jodidos Ya podéis correr, chavales Retirada Ah, la mierda Nada Está muerto ya No, 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 no No creí que me Estuvieran quitando tanto Si no, habría tirado la ulti ya Ah, qué fail, tío Qué fail Fallo mío, fallo mío Es que el Urgot está rotísimo El cabrón, tío Por favor Es que está muy roto Fuera de coñas Está muy, muy roto Y además A Eri, tío No sé, yo no la habría pillado a Eri Yo creo, ¿no? No sé A lo mejor se la pongo ahora, sí Pero, tío Es que Puto Urgot, tío Está rotísimo el cabrón Ahora mismo, tío Se aconseja que lo pilléis Está muy roto Está muy roto Solo en top Pero Se van a pillar más esto Sí Con él en contra de la reina No va a venir, eh Joder Urgot Está Rotísimo Está muy roto el cabrón Está muy roto Ya doné dónde está mi puta Joder, que chaval Qué bestia Me cae esta minion Ahí Vamos a poner el cutre Vale, no Si han bajado por aquí Saben que estoy aquí Vale, otro pink Por eso puse el cutrecillo, ¿vale? El tope de un guardián Digo, si ponen otro pink Este es mío Me lo pido Hostia, la Nibia, tú Aguanta, campeón Hay un puto coming Quita, coño No, 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 no Menos mal Le echo la Q ahí Por el... Hostia, qué buena No lo cargamos, tío No Cabrón Joder Yo voy a tener flash Y se lo hago Vale, perfecto Vamos Buenísimo Coño A ver, para que no me hagan mucho daño Tú quita Que quita mucho Tú también Perfecto Buena ulti No El gordito No Este no Me da miedo Me da mucho miedo No, nada, tú corre Yo estoy muerto No pasa nada Puto Burgos, tío Putísimo Burgos, tío Ah, qué mierda, tío Qué mierda, ¿no? Puto Burgos, tío Le ha dado una paliza a Yasuo No, no A 7, Juan A 7, 7 Pues 10-4 Hostia, puta, chaval Por si acaso Vas a decírselo Pues no sé Si sería mejor Piarse Promesa del caballero No, me mola más Solo haré Por el escudo Imaginaos por el escudo Que hay después Vale, es nivel 10 Así que Nos piamos esto Y unas potis ¿Por qué no? Nunca Nunca vienen mal Unas potis encima Vale Mola más Las cadenas Es que pone el Urgo La verdad es que La última Urgo Estaba chula Estaba chula, ¿eh? Un amazo Las cadenas Que te salen En la pantalla Está bastante guay Ay, coño Que ya estoy aquí Ah, dragón Sí, sí, sí Otro dragón El segundo Está bien Putísimo fraco En serio Muchísimas gracias Por la donación Puto amo Vas a romper esto Antes de nada Ah, bueno Pues espérate Que a lo mejor sale bien Va, me he puesto Por si os habéis dado cuenta Me he ido No, y me la he quedado Pero sí ¿Le he dado? ¿Le he dado? Si no le he dado, ¿no? ¿Qué coño? Ni puta idea Pero vale Eso no Pero me he ido poniendo delante Por si hacía la Q Nautilus Que me diera a mí Que no pudiera dar A ninguna pared Pero ya sabéis Que si la Q De Nautilus De alguna pared Pues va pa' allá Nada, jódete Ahí guardamos esto Mira, ¿quién está aquí? No Cuidado No sé yo Si irá por raíz Nada, puse a esto Hay que romper bot, tío Eso sí que es verdad Yo he ido a guardear Pero esto me ha seguido Pero bueno Al menos Puse a más esto Total ¿Por qué no? Tengo que romper esto, tío Uy, al rubio Uy, al rubio Yo no lo veo ahora No lo veo Bueno Espérate Oh, ready Jódete No Bien Se escapó Se escapó Está bien Está bien Tú quita Que hace mucho daño Cabrón Toma Vas y caza Me voy No vaya a ser Me pongan dano A ese que le cae y robe la kill Como antes Sí, varón Está bien Muy buena, chicos Good job, guys Buenísima Y en serio un abrazo enorme Flaco, tío Muchísimas gracias por la donación Muchas gracias muchísimo Ese es un grande Tristanaje Pero, tío Bueno, si me pillo esto Sí, me llega Hombre, la verdad es que el equipo Quita que flipas Voy a pillarme esto Vamos a poner la prensa al caballero Para ponerse la triste Joder Qué fail Joder, flaco, tío En serio Cabrón Qué cabrón Me responde dónde está mi mierda Joder, qué bestiaria, cabrón Eso no lo voy a leer Hostia, voy para ya Puto comido Puto comido Puto comido Puto comido Vale He pagado hasta el flash Pero digo Tontería Es más Tendría que haber matado a un minion Para darle la carga a Yasuo Y entonces tener la assist Ahí se me ha ido Al menos antes funcionaba No sé si ahora Creo que sí Se lo funcionó Si no me equivoco Ah, no sé que lo hayan cambiado Vale, buenísimas, chicos El problema es este gordito, macho Joder Cómo joder No puedo llegar, tío Te has ido por el otro lado Yo ya no llego Qué pena Se llega a venir para acá Y la habría salvado Vale, perfecto Está bien Mira, al menos, tío Aunque no ha recibido el assist El pobre Yasuo Pero bueno Vale, está bien Está bien Lo único que ha perdido El barón Ya se lo que ha ido Pero bueno Cosas que pasan, chicos Así en la vida Podría entrar Tengo flash Esa mierda Vale, soy gilipollas Ah, bueno Le salió mal Al menos, mira Tampoco salió tan mal Tengo calculado Tengo calculado Ahí está Pum Justo Vámonos No muero Estoy tanqueando Así que Me voy a ir a base ahora Vale, perfecto Tengo solar y Tengo solar y A lo mejor se la podemos hacer Si sabe Si intenta ir a pormigo Nah, está bien Cuidado, Nibia Vale Sí, vamos a gastar este Y no vamos Pues nada Fue fenomenal Está bien Está bien Manei Reducción de Tengo 20 de CD Sí, venga Vamos a pegarlo Está bien 20 de CD ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no? 2-2-17 Mira, ya no me hago un perfect Pero bueno Al menos Me he frío, coño Es el trajito, sí No, delancito Voy a guardar No, hacerlo, hacerlo Vamos a poner el gordo Sí Voy a ir por detrás Por si acaso, vale Vamos a romper esto Pones aquí un ward Por si viene bien ahora Por un momento A ver si se da la vuelta Mierda Tiene que haber puesto antes de solar No, pues ya justo cuando murió Quería el Asis Quería mi Asis Cábrame No, pero no vuelvas tú Oh, no lo que le ha metido ¿No? ¿What? Le ha metido un huevo tú Buenísimo Vamos Esa anivia No, joder Creí que llegaba tú Qué fail, chaval Qué fail, chaval No Le empuja al otro Al menos Más que fail hice Laika no Qué coño es esto Qué coño era esa 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 poti Blanca, tío Ah, velocidad de movimiento No joder Ah, qué guapo ¿Os creéis que nunca me he tomado Nunca me he puesto a la mierda esta Y nunca me he tomado esas pastis? Esa poti Un pastis, digo Vamos para allá Ten cuidado, amigo Ah, está bien Me he gastado la última Ah, coño Que no le he puesto La coronita a esta Uh, es Anivia Ha estado rápido ahí Pero No, Anivia For you Ahora muero yo Pero bueno, da igual Ahí la verdad es que no sé por qué me he metido Tío, pero He visto ahí a la poblanivia y he dicho No, no, no Tengo el alma del support Hay que ayudar, sí o sí Aunque muera, hay que ayudar Sí, es un buen compañero Sí, al menos han roto al final El Inibi No, han sido gord De esa no sé Esa lo hayas Joder Tenían que haber roto esta también Aprovechando que estaban ahí Llegué ya suave a bot Y rompía esa también Y se rompía ahí el segundo nivel Vale, bueno Cabrón Esa pared, tú No me ha mentido Tengo mirado una cosa Un momentín, chicos Vale Estaba mirando una cosa Sorry Ah, estoy por detrás No Cabrón Vale, está Hostia Toma, Nidia Qué mierda, tío Qué mierda Ahí no podemos hacer mucho tampoco Me estamos cagando, tío Es más divertido Ya soy como campeón Bueno, se han hecho varón Pero nos hacemos este Inibi Sí o sí Sí o sí Sí o sí Inibi Inibi Bueno, esto no es Minion Perdón Ah, mira Al final lo he hecho El Inibi El Inibi Joder Al final nos hizo el Inibi Tío, se ha quedado a nada, tío Aunque hay un guarda ahí Así que Si tiene TP Que no lo sé No Ah, Nidia tiene TP Bueno, espérate Esto está FK Oh, menos mal Espero que esté tirando Vale, sí No Ha estado rápido Ha estado rápido el Raiz Ha estado rápido el cabrón Ha estado muy rápido Ha estado rápido Ha estado Inibi Ah, bueno Pero lo ha tirado Está bien Está bien Oh, qué pena Esa Q, tío Qué pena Pero bueno Ha tirado el segundo Inibi Al menos Ya lo sé Se le ha quedado el Lord Puta nada más Por si acaso Oh, buenísimo Está bien Está bien Está bien Bueno, esa Ha estado bien Ha estado bien Hemos tirado el Inibi Y hemos aprovechado Para hacer un Robal De su dragón También Está bien No, la tirada La tirada Que nos comen Que nos comen Quita, gordo Tengo que tirar la ulti de generación Inibi no No se lo pueden quedar Vale, está bien No, la tirada Uff, me da mal Coño, lo bueno Vale, si lo matamos Están jodidos Vale, vámonos Buenísima Bien, bien, bien A por este A por este Ah, qué cabrón Justo No sé si os diste cuenta Qué cabrón, tío No quiero salvar a este Vale Vale, le empujé Por eso No No Bueno Le empujé Porque no matas a Tristana Es que si no more Tristana No podemos Hacer ¿Ves? Es que mira Desde la distancia Pa, pa, pa A la mierda Tengo Tengo esto Esperaré Ahí está Lo juro un poquito Vale Ya estoy inibi La descripción Gilipollas Gracias por la nación, tío En serio Está todo crazy Loco Qué cabrón Luego te cambia la descripción No te rabies Que esté en plena acción Aquí Qué cabrón Es que le arreal Hostia lo que mete Con las cosas Puta madre Vamos a ir a por El presagio Pero decante Decanteísimo Voy a dar visión Porque a lo mejor Están subiendo Cuidado Ahí está Ahí, chicos No hay un puto comil Pero No hay un puto comil Aguantad Uh, hostia Hasta este jodido Vale, me he flipado Me he flipado Sí, el super He intentado ir de mí, tío Me apetecía Oye, puede joder Ah, qué putada Pues no No ha sido Pero para nada Padre mío Te canteo Mierdito Por intentar matar aquí Al avatar Estos juegos Cojones Me pongo delante Pues se hace Ahí está No hay un puto comil Es el cual que puse Estuvo chulo Estuvo chulo Me flipé un poco Para matar aquí Al bichito este Al azul este Maldito race Aquí el avatar De los cojones No hay un puto comil Oh, un ping Esto se hace Ahí de cojones No, no puedo No, no puedo No, no puedo Más nada Por eso Esa ultié Tristana Ah, ya no tiene ulti Voy a darle la corona Mejor allá Sí, me lo he dado Oh, qué bueno Oh, qué cabrón Me ha hecho bien Ahí en realidad Ya está Bien, buenísima Chico, buenísima Eh, ese Yasuo Ha estado rápida Ahí No está mal Eso sí Llegamos a Llega a salir mal La teamfight esa Y estamos en la mierda Un poquito Vale Buenísimo Esta partida Ha estado bien Ha estado bien Así que nada chicos Ya sé Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Ya sé que la runa Está en la descripción Y hasta el siguiente